Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Sueño interrumpido que te engorda. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Bueno, quiero decirte que no dormir bien definitivamente engorda. De hecho está comprobado, inclusive con los diabéticos, como los diabéticos se toman la glucosa, pues el diabético que no duerme bien amanece con la glucosa por las nubes y como lo que engorda el cuerpo es tener la glucosa alta porque eso produce mucha insulina y la insulina y la glucosa crean la grasa, pues dormir bien significa que vas a poder adelgazar y no dormir bien, tener un sueño interrumpido, una mala calidad de sueño, significa que vas a engordar. Así que una de las cosas principales que nosotros hacemos, digamos, en los NaturalSlim, en los centros NaturalSlim, es primero asegurarnos de que la persona puede dormir. Nos aseguramos de que esa persona ayudarle a comer adecuadamente, a usar los suplementos correctos para que pueda dormir y dormir sin medicamentos, porque inclusive si duermes con medicamentos, como quiera vas a engordar. La clave es que el cuerpo pueda dormir de forma natural. Cuando tu cuerpo duerme de forma natural y tienes un sueño reparador, digamos, aunque sea 6 horas, 7 horas, pero que sea sin interrupción y sea un sueño reparador, tú vas a adelgazar con muchísima facilidad. En la medida en que no duermes bien o te levantas varias veces durante la noche, definitivamente que no vas a poder adelgazar, inclusive vas a seguir engordando. Así que voy a la pizarra un momentito para explicarlo. Fíjate, hay unas causas principales para el tema del sueño interrumpido. Lo normal, como se hizo el cuerpo, es para que tú te acuestas a dormir y duermes ininterrumpidamente y lo más profundo posible por 6, 7, 8 horas. Lo mínimo saludable realmente son como 6 horas, ¿me sigue? Claro, si una persona va poniéndose cada vez más adulto, más viejito, ¿no?, pues tiende a dormir un poco menos, ¿no?, pero la realidad es que como quieras necesitas por lo menos esas 6 horas que sean ininterrumpidas, que sean reparadoras. De hecho tú sientas la diferencia cuando tú te levantas por la mañana, si has dormido bien, te levantas con facilidad de la cama y vas a notar inclusive que la ropa te empieza a quedar mejor, todo mejor, ¿no?, porque el sistema hormonal se altera cuando tú no has dormido bien porque es algo que causa estrés. Se sabe, desde el libro El Poder del Metabolismo, se sabe que el estrés engorda. En el libro Diabetes sin Problemas, pues también estoy explicando que los diabéticos que no duermen bien no pueden controlar la diabetes. O sea, inclusive hay un capítulo aquí que se llama, se llama que el sueño determina tu control de la diabetes, o sea que si no duermes bien no puedes controlar la diabetes. Todo diabético que no duerma bien no va a poder controlar la diabetes y no hay medicamento que se lo resuelva, ¿no?, así que la clave es poder dormir. Ahora, ¿Qué produce ese sueño interrumpido?, fíjate. En la mayoría de los casos lo que pasa es lo siguiente y esto lo descubrimos trabajando con el tema de la diabetes, porque entre los diabéticos es bastante común que no duermen bien, pero también vimos que cuando el diabético arregla su dieta empieza a comer correctamente y de forma balanceada automáticamente empieza a dormir bien. Y muchos diabéticos que nos llegó a nosotros, a los NaturalSlim, usando montones de insulina, metformina y todo ese tipo de cosas, medicamentos para la alta presión, porque casi el 80% de los diabéticos padecen de alta presión, pues vimos que cuando se les regulaba la nutrición y se les regulaba el sueño, automáticamente le quitaban la insulina, le quitaban la metformina, le quitaban los medicamentos para la alta presión, ya no necesitaban diuréticos ni nada de eso y se les regulaba completamente la glucosa, además de que empezaban a bajar de peso y sobre todo el área abdominal que es el área que más peligrosa es para el diabético, ¿no? Ahora, fíjense, ese sueño interrumpido, 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 ¿ok?, ese sueño interrumpido, es un sueño que te rompe tu ciclo hormonal. Cuando el cuerpo, tú le has dado una nutrición balanceada que incluye proteínas, carbohidratos, que hacen falta los carbohidratos, no se pueden eliminar completamente, incluye grasas, ¿verdad?, estos 3, 1, 2 y 3 son los componentes principales de una buena alimentación y los 3 siempre deben estar presentes, de hecho nunca se ha podido lograr nada bueno con una dieta sin grasa, porque la grasa inclusive hace falta para formar las hormonas del cuerpo, ¿no?, los carbohidratos hacen falta porque son los que como que encienden el metabolismo y las proteínas son muy necesarias porque ayudan a reconstruir, a reparar y demás, pero la clave es tenerlos los 3, todo el desbalance del problema del descontrol de la diabetes, del problema de la obesidad, de los problemas de metabolismo, de los problemas hormonales, de los problemas del sistema nervioso, de las depresiones, de los nódulos en la tiroides, todo eso viene porque predominantemente nuestras culturas están comiendo todo carbohidrato, todo carbohidrato, todo carbohidrato y como el negocio lo que deja mucho dinero es los carbohidratos, porque nadie va a ganar dinero con proteínas, nadie va a ganar mucho dinero con las grasas, donde se deja mucho dinero es en los carbohidratos. Imagínese que usted llega a un supermercado y usted va a ver que todas las paredes del supermercado, ¿qué tienen?, pues todo lo saludable, vegetales, ensaladas, frutas, lácteos y demás, todo eso está en las paredes, pero usted entra al centro del supermercado y ahí está el área de peligro, porque ahí es puro cereal, pan, harina, arroz, papa, dulce, o sea, todo lo que sea almidones, todo lo que sea azúcar, el jarabe de maíz de alta fructosa, todo está en el centro del supermercado. Casi, casi usted pudiera evitar el centro del supermercado, comprar sus compritas alrededor y usted tendría la salud para atrás, ¿no?, porque el peligro está en el centro, ¿por qué?, porque hay un exceso de carbohidratos que es lo que deja dinero. Entonces, ¿por qué se causa el sueño interrumpido?, pues ese sueño interrumpido se causa principalmente porque una persona no está comiendo de los tres. Por ejemplo, si una persona hace una dieta donde su plato no es un plato tipo dieta tres por uno, sino que lo que come es mucho carbohidrato, ¿ok?, si come mucho carbohidrato antes de dormir y casi no come proteína, no tiene casi proteína, no tiene casi grasa, pues no hay balance. Como no hay balance, los carbohidratos necesitan de la proteína, cuando usted combina carbohidratos carbohidratos con proteína, el cuerpo utiliza estos dos para producir una sustancia que va en el hígado, aquí, aquí está el hígado. Esa sustancia se llama glucógeno. El glucógeno es un azúcar, una glucosa de reserva. Digamos, su hígado es un tanque de reserva y lo que le mantiene a usted vivo por la noche y durmiendo y la azúcar controlada es el glucógeno que está en su hígado, pero ¿qué pasa?, ya se ha visto que la molécula de glucógeno es así. La molécula de glucógeno en el centro tiene una proteína, proteína y luego tiene unas cadenas de glucosa. ¿Qué pasa?, no se puede construir glucógeno si no hay proteína, por lo tanto si usted no come proteína suficiente combinada con sus carbohidratos o con su ensalada o lo que sea antes de dormir, pues el cuerpo no tiene como construir el glucógeno, que es lo que le va a mantener el cuerpo vivo durante su sueño. ¿Qué pasa?, cuando el cuerpo no tiene suficiente glucógeno porque usted no consumió suficiente proteína o no comió de forma balanceada, tipo dieta 3x1, pues entonces no hay glucógeno. Como no hay glucógeno, la azúcar, el cuerpo no la puede mantener porque lo que mantiene esa azúcar mientras usted duerme es el glucógeno, pero al no haber comido suficiente proteína de forma balanceada y se comió digamos que se yo un cereal antes de dormir, pues usted va a tener un sueño interrumpido. ¿Por qué?, porque cada vez que la glucosa de su sangre baje por debajo de 60 mg por decilitro que se llama hipoglicemia, su cuerpo lo va a despertar y lo va a despertar porque tiene un bajón de azúcar. Lo que le despierta a usted interrumpidamente es la hipoglucemia. Cuando usted empieza a comer de la forma correcta que se explica aquí en El Poder del Metabolismo o en Diabetes Sin Problemas, usted va a ver que usted no se va a estar desparteando por la noche y va a tener un sueño ininterrumpido que es reparador y entonces puede adelgazar y arreglar su metabolismo. Y esto se los comento pues porque como siempre la verdad siempre triunfa. Gracias por ver el video.